Buenos días a todos, hoy vamos a continuar con el ejercicio número 2 de la guía número 1. El ejercicio número 2, inciso B, nos dice escribir la fórmula de los siguientes hidróxidos y ácido. Yo solamente elegí unos cuantos incisos de este ejercicio y los presento en esta tablita que ven aquí. El inciso C, hidróxido de plomo y entre paréntesis número 2 en romano, esta nomenclatura corresponde a la nomenclatura stock, la cual encierra en este paréntesis el número de oxidación del elemento, en este caso el elemento es plomo. Con esto ya podemos escribir la fórmula. Primero vamos a escribir el elemento metálico, que es el plomo, con su número de oxidación 2 positivo, y luego el grupo oxidrilo, con su número de oxidación 1 negativo. El compuesto debe ser neutro, lo que significa que la suma algebraica de los números de oxidación debe ser 0. Esto se logra intercambiando los números de oxidación, escribiéndolos como subíndice, subíndice, de manera que el compuesto nos queda escrito así. Inciso D, ácido crómico. Recordemos que el cromo es un caso particular, con los números de oxidación 2 y 3 positivo, forma los óxidos básicos, y con el número de oxidación 6 positivo, el óxido ácido. De esta manera ya conocemos el número de oxidación del elemento, por lo tanto podemos empezar a escribir la fórmula de este ácido. Vamos a comenzar primero con el hidrógeno, como dijimos el cromo está actuando con número de oxidación 6 positivo, por lo tanto le corresponde al hidrógeno subíndice 2. Seguido escribimos el elemento, en este caso el cromo, y luego el oxígeno. El subíndice del oxígeno es un número tal, que en este caso lo vamos a llamar X, que multiplicado por menos 2, número de oxidación del oxígeno, dé como resultado un número que anula la suma de los otros números de oxidación. Es decir, que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos es igual a 0. La expresión de la suma algebraica nos queda expresada de esta manera. El primer término corresponde al hidrógeno, con su número de oxidación 1 positivo. El segundo término, el cromo, con su número de oxidación 6 positivo. Y el tercer término, al oxígeno, con su número de oxidación 2 negativo. De esta manera podemos despejar X para conocer el subíndice del oxígeno. Y el ácido nos queda expresado en el hidrógeno. De esta manera. Inciso F, dihidróxido de bario. Esta nomenclatura corresponde a la nomenclatura de IUPAC. Este di, este prefijo dihidróxido, nos está indicando que tenemos dos grupos oxidrilos, que lo escribimos de esta manera. Y el de bario nos está indicando que solamente tenemos un elemento bario. Por lo tanto, con esto ya nos queda la fórmula escrita. El inciso G, ácido dióxido nítrico, y entre paréntesis y números romanos, el número 3. Esta nomenclatura corresponde a la nomenclatura STOCK. La palabra nítrico, como lo vemos acá, indica que el elemento es nitrógeno, y que en este ácido está actuando con el número de oxidación 3 positivo, porque así lo indica este número romano que está dentro del paréntesis. Y el dióxido indica que la fórmula lleva dos oxígenos. Con todos estos datos, podemos empezar a escribir el compuesto. Vamos a comenzar con el oxígeno. Como nos dice el nombre, dióxido al oxígeno le corresponde subíndice 2. Seguimos con el hidrógeno. Como el nitrógeno está actuando con número de oxidación 3 positivo, y es un número impar, al hidrógeno le corresponde el subíndice 1, que no se escribe. Y por último, el nitrógeno también con subíndice 1, que no se escribe. Y de esta manera, llegamos a la fórmula del ácido. El inciso I, hidróxido mercurioso. Esta nomenclatura corresponde a la nomenclatura tradicional. Y la terminación oso nos está indicando que el mercurio actúa con el número de oxidación más chico. Me voy a la tabla periódica, me fijo los números de oxidación del mercurio. Vemos que los números de oxidación es 1 y 2, positivo. Por lo tanto, me voy a quedar con el número de oxidación 1. Escribo el mercurio con su número de oxidación, seguido del grupo oxidrilo con su número de oxidación 1 negativo. Y de esta manera vemos que sus números de oxidación son iguales, por lo tanto, se simplifican a 1. O de igual manera, si hacemos el intercambio de estos números de oxidaciones, al ser 1, no se escribe. Con lo que la fórmula me queda expresada de esta manera. Inciso L, ácido dicrómico. Como ya lo vimos hace ratito, el cromo actúa con un número de oxidación 6 positivo para formar ácidos. Y en este caso en particular, como lo dice su nomenclatura, dicrómico nos está indicando que el cromo, el subíndice del cromo es 2, a diferencia de los demás ácidos que venimos viendo, que siempre el elemento lleva subíndice 1. Con esto podemos escribir la fórmula del compuesto, empezando por el hidrógeno, con subíndice 2, por ser número par el número de oxidación del elemento. Seguimos con el cromo, que como dijimos, según su nomenclatura, dicrómico lleva subíndice 2. Y el oxígeno, por último, en donde el subíndice del oxígeno lo obtenemos por la suma algebraica. La expresión de la suma algebraica tenemos en el primer término, la del hidrógeno, como tenemos 2 hidrógeno, se multiplica 2 por el número de oxidación del hidrógeno, que es 1, positivo. El segundo término corresponde al cromo, tenemos 2 átomos de cromo multiplicado por su número de oxidación 6 positivo, y el último término que le corresponde al oxígeno con su número de oxidación 2 negativo. De esta manera despejamos X para obtener la fórmula del ácido dicrómico, que queda expresada de esta manera. Inciso P, ácido carbónico. Esta nomenclatura corresponde a la nomenclatura tradicional. El carbono solo forma óxidos ácidos con número de oxidación 4 positivo. Como ya lo estudiamos en la formulación de óxidos, cuando el carbono actuaba con número de oxidación 2 positivo, formaba óxido neutro. Escribimos entonces su fórmula, comenzando con el hidrógeno. Como el carbono está actuando con un número de oxidación 4 positivo, que es un número par, al hidrógeno le corresponde el subíndice 2. Seguido del hidrógeno, colocamos el símbolo del carbono. Y por último, el oxígeno. El número de subíndice del oxígeno lo obtenemos a través de la suma algebraica, de esta manera. Despejamos X y obtenemos la fórmula del ácido carbónico. Para el inciso Q, hidróxido de estroncio, en este caso la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de stock es la misma, porque el estroncio solo tiene un único número de oxidación, que es 2 positivo. Escribimos entonces el estroncio con su número de oxidación, seguido del grupo oxidrilo con su número de oxidación también. Intercambiamos los números de oxidación, escribiéndolos como subíndice, de manera que su fórmula queda expresada así.